Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos dando inicio a nuestro curso de programación con Delphi avanzado, utilizando a fondo el control Divi Grid. Como bien sabes, Cibernauta, este es un control muy útil que se encuentra en la BCL de Delphi, del entorno de desarrollo Delphi y en esta ocasión vamos a utilizar la versión XE2 o lo que es lo mismo, el Delphi 2010. Aunque lo puedes hacer con otras versiones más recientes y con otras versiones antiguas. Yo cuide en realidad eso, incluso lo probé en la versión de Delphi 7. ¿Qué vamos a realizar aquí en este curso? Este curso nos vamos a centrar en las utilidades del Divi Grid. Por ejemplo, cómo ordenar registros, cómo mostrar rejillas, así como la ves acá, con colores intercalados. También vamos a ver cómo podemos mostrar fechas, calendarios, números formateados, cómo podemos mostrar los campos Blow, cómo se mostrarían imágenes dentro del Divi Grid. Es decir, es un curso bastante práctico, orientado específicamente a este control con varios ejemplos. Como ya hemos trabajado en cursos anteriores con la base de datos Firebird, en esta ocasión vamos a utilizar el Client Dataset y archivos XML para realizar lo que es el manejo de datos. Vamos entonces a pasar directamente a la práctica Cibernauta. Aquí tenemos entonces la versión Delphi 2010. Nos vamos a crear entonces un nuevo proyecto. Puede hacerlo por acá, por Delphi Projects o por acá directamente File New y BCL Forms Application Delphi. Entonces él crea acá el formulario, lógicamente con la parte del código que él necesita. Nos estamos yendo a la parte de diseño. Aquí tengo Cibernauta, una carpetita ya creada en mi disco local C, que se llama Curso Divi Grid, que te agradezco que la crees también. Muy bien, con respecto al lenguaje de programación Object Pascal que se encuentra en el RAT de embarcadero Delphi 2010, voy a hacer todo lo posible por subirles a los colegas que solicitaron este curso y que están inscritos en este proyecto, de subirles las herramientas con las cuales estoy trabajando, para que puedan seguir el control y no tengan que ubicarlas por internet. Muy bien, entonces vamos a trabajar directamente con los controles de datos. Entonces en esta ocasión vamos a irnos aquí a Data Access y vamos a crearnos un Data Source. Ok, Control Data Source, lo colocamos acá y vamos a utilizar también un Client Dataset. Tenemos entonces acá el Data Source y el Client Dataset. Hacemos doble clic en el Client Dataset porque vamos a trabajar con objetos de memoria. Vamos a ampliarlo un poquito más y vamos a darle clic al botón derecho, New Field. Vamos a crearnos acá, Cliente ID. ID, una tablita de clientes, el tipo va a ser, Auto Incremental, Data, OK. Vamos a crearle el nombre, que sería, Razón Social, de tipo String, vamos a colocarle 30. Creamos otro nuevo campo, que lo llamaríamos Dirección, tipo String, tamaño 30. Vamos a crearnos otro campo, que lo llamaremos Fecha Registro. Fecha Registro, va a ser el tipo Date. Creamos el campo Saldo Actual, el saldo del cliente, actual. Aquí vamos a utilizar el tipo Currency. Vamos a utilizar el campo de la foto, que sería el logo, logo, del cliente. Este sí va a ser un tipo de campo, Bloop. Le damos OK. Añadimos un tipo de campo, Boolean, que puede ser activo, si el cliente está activo. Y por último, vamos a crear, este cliente va a estar enlazado con una tablita Empresas, y podemos llamarlo Empresa-ID, que va a ser de tipo Integer. Muy bien, entonces, le damos OK. Aquí tenemos entonces, los campos, cada uno de los campos. Vamos, vamos entonces a pasar, a cerrar acá, y le damos clic botón derecho, y le decimos que cree el dataset. Creado el dataset, vamos a enlazar, nuestro, data source, con el, client dataset. Acá, en este caso sería, con el, client dataset, uno. Muy bien, entonces, teniéndolos enlazados, a ellos dos, y finalizando acá, lo que corresponde con la configuración inicial, de estos dos controles, vamos a utilizar ahora, el control Divided, que es el control con el cual vamos a trabajar. Aquí lo ves, el control Divided. Vamos a ubicarle, en primer lugar, la propiedad Align, vamos a colocarla, Align Client, para que se pueda ver a pantalla completa. Ok, muy bien, y, a continuación, le tenemos que informar, a nuestro Divided, que tiene que estar enlazado con el data source. Entonces, nos vamos aquí a data source, y le colocamos data source 1. Al colocarle, data source 1, ya te das cuenta, el coloca cliente ID, razón social, dirección, fecha de registro, saldo actual, logo, activo, y empresa ID. Entonces, guardamos el proyecto. Él me va a decir, donde lo voy a guardar. Aquí tengo yo unas pruebas, en el RAT Studio Projects. Yo lo voy a guardar, como te dije, en el disco local C, en lo que tiene que ver con el curso de B-Grid. Aquí, le digo guardar. El proyecto también lo voy a guardar allí. Muy bien, entonces, pasamos a la ejecución. Aquí tenemos, entonces, nuestro formulario, en el cual podemos comenzar a agregar datos. Pero, tenemos que tener en cuenta algo que dice Bernardo, que acá, a la client dataset, cuando hicimos la parte del, aquí, ve que te dice ahora clear data, pero le asignamos los datos antes. Antes, nos tenemos que ir aquí, donde dice filename. Y en filename, vamos a colocar esta ruta, que sería, c2.curso.dbgrid. Esta ruta de acá, la copio, me la traigo acá al Delphi, y donde me dice filename, le coloco c2.s.lash. Esto lo voy a colocar en mayúscula, ¿sí? Curso.dbgrid. Y donde voy a almacenar, es en clientes.xml. Estamos listos, ahí. Ahora, si podemos guardar todo, y ejecutar nuevamente. Aquí tenemos el formulario. Vamos a, colocarlo de una manera más amplia. Este es autoincremental. Vamos a colocar acá, Javier. Dirección, Venezuela. Fecha de registro. Aquí la fecha de registro es date, y tiene que ser con el formato. Estamos en este momento, a 9 de enero del 2004, sería, 1-9-2014. El mes dice que 1-9-2014 no es un tipo de fecha válida. Le digo continuar. Vamos a ver, vamos a ver, 9-1-2014, ahora sí lo agarro, ¿eh? Entonces me está tomando la fecha normal del sistema, en el delfín 7, y en el 2007 no te lo va a tomar. Te va a tomar el formato americano. Aquí en este caso nos está tomando el formato, en el delfín 2010, el formato que tenemos en Latinoamérica, y en España, los países de habla hispana. El saldo actual, vamos a colocarle 15.000, y él coloca euros, porque esto tiene que ver con la configuración de, la configuración que tengamos en el Windows, ¿ok? El logo no vamos a colocar nada por los momentos, activo, vamos a colocarle falso, y empresa ID, vamos a colocarle 1. Entonces, de esa manera, aquí tenemos un registro, ¿sí? Que está almacenado. Vamos entonces a agregar, para el video número 2, otros registros. Yo me voy a encargar de esto, y voy a agregar unos 4 registros más. Y nos veremos entonces, para continuar con nuestro curso, y con la codificación, ya directamente, del mismo, en el video número 2 de este curso. Cerramos acá el DiviGrid, y nos veremos en el video número 2 de este proyecto. Un abrazo, Cibernauta, y hasta entonces.